Música Muy bien a todos, soy Dalvry y esta vez un nuevo video de World of Time con el Tiger 2 Aquí hay una partida muy buena, muy buena Consigo una maestría, por lo cual, gracias a una maestría, pues ya directamente se transforma en una buena partida No todas las maestrías son buenas partidas, eso también es decirlo Porque hay partidas en las que, yo que sé, empiezas a pintar, empiezas a hacer daño, empiezas a romper erugas y cosas así Y aunque no hagas mucho de todo y tal, acabas conseguiendo un montón de experiencia y acabas ya la maestría Pero esta partida es buena partida porque es conflictiva, ¿vale? Acabas bastante, acabas haciendo bastante cuerpo a cuerpo, rebotando tiros, haciendo daño Yo que sé, pues la conseguí una buena partida También es verdad que acabo un poquito... no me gusta del todo la partida, ¿vale? Hay una parte que ya contaré al final, que me habría gustado que hubiera sido mejor Aquí habéis oído un tiro de artillería, ¿no? Acabo de detectar aquí un par de tíos, menos mal que me he tirado bastante rápido Y el tiro de artillería ha ido hacia el Honey, ¿vale? Así que nada, empezamos con un tanque un poquito más herido de los que son top Ahora mismo estoy diciendo en frontline, ¿no? O sea, lo primero, el primero ¿Qué pasa? ¿Que sigas el primero? Que si tengo una buena posición y los enemigos no son muy de rushear Pues algo puedes hacer Aquí tenemos un IS Que tampoco yo quiero enfrentarme a él Ha disparado un IS Y este ya, digo, macho Si sales a que te dispare, pues te disparo La puta estiria ¡Joder, huevo! Bueno, me destruiría, en serio Porque estás destruirando todo el rato Y regalas más lento Todo más lento Menos mal que acabo rebotando algún tiro El IS creo que me mete, pero los otros dos no Y este, bueno, pues vuelve a ponerse Y vuelvo, pues nada Incendiadito Venga ¡Listo! Uno menos Mil daños Ahora tenemos un IS Que le metemos bastante mal Estamos recibiendo Digo, mejor no recibamos Que hay tanques que pueden penetrarnos No recibamos demasiado Están cubriéndose bastante con el otro tanque Pero yo que sé Vamos a ver si en el patio le metemos un tirito Poco a poco Hay que intentar hacer daño sin recibir, ¿vale? Hay que intentar no recibir daño Que ya tenemos tanques de tier 9 y tal Que pueden recibir daño por nosotros O rebotarlo si quieren Pero yo no estoy dispuesto a eso Yo quiero rebotarlo o que no me den Básicamente Porque mira, por ejemplo, este y ese Es un crack Del World of Tanks, ¿sabes? A ver, supongo que lo habrán traqueado Supongo que lo habrán traqueado Pero igualmente no salgas tanto nunca Sobre todo si no tienes bien calculado Que han disparado ya Y no van a disparar Porque si no, te la lían Como se la han liado, básicamente Otro menos El T29 menos El artillería tocando los cojones Yo ahí rebotándole al puto IS IS-3 Me cago en todo Pero bueno, veo a Loni Bastante tirado para adelante Está el T30 también tirado para adelante Y digo, bueno, bueno, esta es mi oportunidad Esta es mi oportunidad Vamos a acelerar, vamos a acelerar Vamos a ver si le metemos Uno Un tirito al patio Venga, vale, vale Estos aguantan, ¿no? Sí aguantan Pues vamos a tirarnos para adelante Para poder tener tiro Al patio para mí Al patio para mí Muy bien Muy bien El patio Sí, me lo han dejado Ahí estamos El Loni ha muerto Pero el T30 no Gracias a ese suicidio de esos dos tanques Logramos meter varios tiros más Sin necesidad de Que nos metan daño Y otro tirito más Acabamos de conseguir tres tanques Llevamos 2700 de año Y ha estado un combate bastante cercano Y... Ostión, ¿vale? Básicamente con este año Estamos cerca de cargarmos dos tanques de tier 8 Así que... Por ahora vamos bastante, bastante bien Pero claro, la partida no ha terminado Hay un LTT por ahí Eh... Queda un... Una ISU Queda mi ADT ¡Y ahora salvo aquí! ¡Rebota! Porque le va a dejar de rebotar Porque la ISU no rebota Yo no sé cómo ha conseguido eso Y salimos a ver si le metemos al Tiger Recibimos un tirito Pero le rebotamos Y la artillería, como no Nos vuelve a disparar No voy a reparar Aunque está la ISU Y cuando está la ISU sí reparo Pero no iba a reparar Entonces ya me han quitado la ISU Me han quitado el Tiger Me cago en todo lo cagable Yo quería matar uno de esos dos tanques Pero bueno, no pasa nada No pasa nada No pasa nada Aún queda partida Aún quedan tanques Por hacer daño Por hacer... Mejor partida Yo tiro para adelante Ya que digo... El T95 está por ahí El Tiger también está por ahí Son dos tanques El UZ y el LTTB En principio No me pueden hacer tanto El UZ no hace tiempo que no lo vemos El LTTB tenemos que estar ahí detrás Cabrón Mira ¿Qué pasa? ¡Pum! ¡Pum! Venga, toma un culo A apostar Esos tiros los estoy metiendo Me estoy pareciendo más a para la mar Porque le veo mucho hacer esos tiros Y me toca lo laboral, ¿no? Y digo... Me voy a disparar yo también Y a veces acierta, es verdad Y la artillería me está tocando mucho Los cojones esta partida Está diciendo Puta artillería Puta artillería Llevamos cuatro bajas Yo estoy aquí trackeado Paso de reparar Bueno, paso de reparar Ya había reparado para la ISU Y es mejor no reparar cuando no lo necesitas Porque luego ya digo Está la ISU ahí Y mejor repara Porque es mucho pupa Me habría matado Básicamente Si me penetra Bueno, la torreta Si no me pega en la parte superior Yo creo que me rebotaría Vale, el T95 está por ahí muy lejos El Tegro también Queda un WZ Y queda Un... Una artillería por la zona Yo le dejo al T30 este Que avanza por la izquierda Yo voy a intentar colocarme por detrás de la piedra Para intentar que no me metan más Hostia, básicamente Y no me pinten Ya que ya recibo bastante, ¿vale? Se ha escondido por abajo No se le puede dar Tengo miedo de la artillería Vale, ahí está la artillería ¡Cómo no! A punto del T30 Pues todo lo es normal, chicos A ver ¡Gracias! Entre comillas A eso Logro tenerla a tiro Y... Matarle Llevamos 5 bajas, ¿vale? Tenemos un T95 por detrás Y una WZ A la que podemos llegar a meter una baja Una hostita ¿Sabes que si hubiera disparado esa hostia ahí? Calcular, ¿eh? Si hubiera pegado esa hostia ahí O si hubiera pegado la hostia al Tiger O si hubiera pegado la hostia a la ISO ¿Vale? Que sale, que sale, que sale Si hubiera pegado esa hostia al T29 Y yo me hubiera tenido tiempo para caer ahora Le hubiera matado yo El T95 está de culo He tenido tantas oportunidades Para hacer una baja más en la partida ¿Tantas oportunidades? Mirad aquí, mirad aquí, mirad aquí Imaginaos Yo avanzando Que el Tiger P se le pone a Farruko Y empieza a empujar Y el Tiger I se echa para atrás No me digáis que no hubiera tenido tiro Me quedaba con sus muertos vivientes Que sí, que he hecho 3430 Mil y pico de rebotado Algo de... De... Daño de aliados Ya daño casado por los aliados Pero, coño, no me jodas No se se va a agitar Que estuviera muy bien Que estabas muy ricas Coño No, me quitaron la... Joder Es que me he quedado como vacío en esta partida Porque ha sido muy buena partida Pero podría haber sido muchísimo mejor Simplemente Con un poquito más de suerte Con la ISU Con el Tiger I de antes Con este Tiger I que se hubiera hecho para atrás Con el UBZ Se hubiera acertado el de 29 O me hubiera tardado tiempo Al disparar un tiro antes Muchas cosas, ¿vale? Que hagan condicionado A que tenga 5 bajas y no 6 Y me cago en todo lo que hable Porque esta partida me gustaba mucho Pero ha sido así Y no se puede hacer nada Así que nada chicos Espero que os haya gustado Y nos vemos en la próxima Decidme por aquí por los comentarios Que otras les gustan las... O sea Como les gustan las partidas Si os parecen... Partidas realmente buenas y tal Entretenidas O que son... O que bueno Que algunas son buenas Otras son malillas Comentadme por los comentarios Sé que esta partida es re dramático Ni me lo pondrá Como son malas Pero ya sabes Dentro de lo que está En la media de World of Tanks Sabes que hay mucho bajado, ¿vale? Venga, hasta la próxima Nos vemos en la... En lo... En el informe de postpartida Pues nada chicos Aquí está El informe de postpartida Me ha dejado un poquito Con mal sabor de boca La verdad Quería haberme cargado Ese último T95 Ese último Tiger Ese último WZ Que me habría dado Las 6 bajitas Y la... Y las de batalla Pero... No lo hemos conseguido De todas formas Hemos conseguido una maestría Hemos conseguido un montón de cosas Maestría Claseadas Fuego efectivo Luchador Incendiario Medalla de Clarius Clase 1 Que es... Bueno, ahí ya lo ve, ¿no? Por un vehículo enemigos destruidos 10.000 vehículos Pues ahí está, hombre Duelista La mano de Dios Matón Una partidaza En toda regla La verdad Una partidaza Con una artillería Tocacuevos Que le falta No sé O sea, me ha hecho daño a mí O sea, ¿cuánto daño ha hecho la artillería? 1.900 Pues... 1.900 me lo ha hecho a mí, macho Así que nada, chicos Pues nada, espero que os haya gustado Ha sido una muy buena partida De todas formas Y nada Nos vemos la próxima Chao Y adiós